¿Quiere dar un paseo? ¿Un paseo? ¿Por dónde? Señor, me gustaría ir a ver al caballo del que me caí. Me da permiso, ¿podemos ir? Después de andar en el pueblo, ¿todavía tienes energía para andar con ese bastón? Hasta estoy lista para echarme una competencia con usted. Yo con mi bastón y usted con su silla. Aún, si no tuvieras bastón, tenga nadie. Una, dos, tres. ¡Qué tramposo!